Hola, hola mis amores de Capricornio, por aquí Madrina Ochoa pasando a darles un saludito que la bendición de los que me los acompañe y este es el consejo del día de hoy para ti Dice, mira, tú te estás enamorando de alguien Capricornio Yo veo que estás enamorado o alguien está muy enamorado de ti Esta persona puede ser una mujer güera, una mujer blanca, una mujer de pelo rubio o pelo claro Dice, esta persona quiere dar un viaje para conocerte, es posible que esta persona sea de lejos Capricornio Dice, hay un camino donde van a indagar Dice, ustedes se quieren conocer, ustedes están tratando de formar una relación a distancia, dice el espíritu Ok, yo veo aquí una firmeza en el amor en esa relación Dentro de seis días, seis semanas o seis meses va a haber un afianzamiento en esa relación donde se va a pasar a un plano mayor Dice, si son amigos se van a convertir en novios y si son novios se van a comprometer porque se van a dar cuenta que realmente son el uno para el otro Dice, aquí hay una persona militar que está ausente, una persona que está lejos, que vive lejos Dice, hay un triunfo en el amor para ti Capricornio Agárrate de él porque este amor va a ser un amor muy inocente Un amor muy pero muy lindo